¿Qué se necesita como complemento en un outfit para verte increíble? Ponerle un toquecito de veneno, ¿por qué no? Está increíble porque tienen accesorios para mujer y para hombre. Vamos a ver colores muy, muy lindos, muy combinables, elegantes, materiales resistentes. La verdad es que esta marca está súper cool. Conozcámosla juntas. Mi nombre es José Centeno, soy director y fundador de Veneno. La marca tiene dos años que empezó. La inicié con la idea de generar una marca que fuera una marca de artículos de lujo. Busco posicionarla dentro de la gama alta de artículos de lujo, que es una marca mexicana, precisamente que se basa mucho en el diseño de las piezas y en la calidad. Son diseños atrevidos, la mayoría, y son diseños fuertes, funcionales, que buscan cumplir con una practicidad para el usuario. Tengo un diseño que está inspirado en una nave de Star Wars. El diseño de una de las carteras, también el interior, está cortado con láser y la geometría está inspirada en el frente del Lamborghini Veneno. Entonces son como de la cultura, como elementos que vemos como más inspiracionales. Algo que siempre busco y que es uno de mis objetivos, es precisamente posicionar a mi marca como independiente a todo lo que está surgiendo en la industria de la moda. Entonces lo hacemos a través de proponer diseños completamente diferentes, sobre todo en la parte de para caballero. También el servicio al cliente es de excelencia. O sea, de verdad que tú te puedes meter a la tienda en línea, ordenas el día de hoy y al otro día o en dos días te está llegando tu producto, incluso personalizado. También cumplimos ciertas demandas de los clientes. Incluso el hilo se puede personalizar de las carteras o de los accesorios. Usa gente que es atrevida, que tiene un espíritu rebelde, pero a la vez también busca ser elegante y destacarse del resto. Empezamos la marca con accesorios solamente para caballero, principalmente hacemos carteras. Las carteras buscamos que sean carteras delgadas, que sean elegantes, que sean de calidad y poco a poco fuimos incrementando la gama de productos que ofrecemos. Ofrecemos tarjeteros, ofrecemos fundas de celulares, bandoleras. Ya empezamos también una línea de accesorios para dama, en la que estamos sacando bolsas, mochilas, portapasaportes, también vendemos personalizados. Estoy iniciando también con la línea de joyería, ahorita estoy con dijes para caballero y podemos personalizar la mayoría de los productos con las iniciales. Nos encuentran como veneno.com.mx en todas las redes sociales, en Facebook y en Instagram principalmente y también nuestra tienda en línea es veneno.com.mx Los invito a que nos sigan, a que conozcan la marca. La verdad es que son productos de calidad, hechos en México, con diseños diferentes y buscamos también una atención de excelencia para nuestros clientes.